Tengo manta, ya Jerico Estoy izquierda Oh tiene manta y 400 de oro Jajajaja Tiene manta y 400 de oro Tiene manta y 400 de oro Chaitumare Hijo de perra Team Berzó Get fucking base or something Eat and can kill You don't know how to play Team Berzó Why you don't get chivas? Why you don't get fucking base Hola mi rey hermoso Disfruta este video Suscríbete y dale like Besos Pero Salve Jajajaja Is it Brood off or is Brood mid? Because that was in andes in my game Are you speaking English aren't? It's not, I'm gonna meet you What is hablar in English? Oh no Mute me man, mute me, mute me I wanna talk with Jajajajaja Oh Jajajajaja, I feel like Jajajajaja Jajajajaja It all comes down to this To break the ice I'm under attack Chee, cababón, le llevó al pincho su linea Oh sister Vas a ir base, te doy bat salve No sé, tú qué opinas Salve no más, salve no más, salve no más My face You can help with all the runes, by the way Like all the water runes If you want Just camp him They can't do shit to me Okay, I'm gonna pull the next It's been congeled No, no, no It's as expected, yes A cost is Stay where you are Noo No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no, no No, no No, no He farmed it It's okay, bro It happens That's why You aren't scared It's scared To save Ta coma Ta coma Ta coma Ta coma Si, si La bruce is su vieja P de la wivers Si, no No, no No No, no No Tengo mi threat Pero Gurra esta muerto No tengo nada Con mi bota lo mataba, wegon Se cojale, se cojale, se cojale No, no No, no Double kill Ahhhh Why then Ranger has knowledge Killing spree Triple kill Yes The bruce mother gonna get six bro guys I can lane in the gang is rude Killing spree Unbelievable Está en level 4 La bruce todavía Jerico Si podemos Sendearle Oye, alguien joda al phantom lancer Run dead en sacar su defuse al freeway hoy Arriba han ganado si como, no? Tengo manta ya, Jerico représentado Si acorde Oh Tiene mantay 400 de oro Jajajajajajajaja Tiene mantay 400 de oro ¡A la mierda! ¡Tú lo sacas en mil nueve! ¡Ah, chucha! ¡Ul, ul, ul, ul! ¡Tú lo sacas en mil nueve! ¡Tú lo sacas en mil nueve! ¡Ah, chucha! ¡No, de causa! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Se nace Keren! ¡No se hace! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién es tío? ¡No se hace! ¡No! ¡No se hace! ¡No se hace! ¡No se hace! ¡No se hace! ¡Así que es! ¡Estamos rec Skinneros! ¡Vamos a nerender! ¡Vamos, a börjar! ¡No acebole! I'm running over, I'm running over, I'm running over, I'm running over. I'm coming. Oh, you got the real one. Here, it's real. Yeah. Man, you miss your powers. Hey, did you see? The Timbersoft failed his powers. Zero AP, zero AP. Where is the BKB? Take care Winterweaver, guys. The focus is Winterweaver. Winterweaver is the only piece of shit can cancel. Yeah. I have force. Force, 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 I don't want to go there. Ahhhh. Your bottom tower is under attack. Radiant structure is the bottom tower. Back off, back off, I have to go base. Pango, it's a Linken, man. It's a Linken. Winterweaver and the Pell exist, and you're the only one who can against them. I'm going to take it after the Cetra. I'm going to take it after the Cetra. Your top tower is under attack. The enemy's middle tower can withstand no more. Your top tower is under attack. Grycho, Grycho, ulti! I'm not allowed to go. I'm not allowed to go. You can swap me. Swap all, swap me. I'm not allowed to go. I'm not allowed to go. I don't know. No, no, no. Jajajaja El Pell me mata en un segundo. No puedo ser ni un segundo. El Teamverse necesita a Lotus Orp! Dile al Teamverse que se saque el Lotus Orp! No, 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 Grycho. Cuando recién te llamaba es que solamente ultes! ¿A quién? Estaba atrás al Pell. Quiere matar al lado. Al Winter, al Winter, al Winter. Saca, te vas a ser, Perp! No, 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 no. No, no, no. Lotus Orp! Get Lotus Orp! Get Lotus Orp! You worse than Major. Get in there. At some level. I don't know what Ice zas. El Teamversez no the resistance. I don't know what Ice 35 is. Ya et cetera, poca de hoja! A ton diss. OSHAJPACE também. Yo tengo que volver a la base TIEM VERZO, GET FUCKING BASE OR SOMETHING Y TEN CAN KILL Joder Jerico, no vamos a ganar creo, es muy dificil para mi jugar esto Me encontré a vera para pedir last pick Tiene que ser el Winter Wyvern Pango, tu necesitas tu link, tu eres el único que puede hacer las jugadas, link en y vaya Es una mierda huevon, este Dota es demasiado dificil para mi, tengo mucha mierda en contra No tengo nada, back back back, I have anything No tengo nada, back 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 Dicho, ten cuidado Voy a estar atrás, no lo hacen a salvo Mi TP está en 4 segundos Otro minuto Los rodos están rompiendo abajo Brulebot, timerzo, timerzo Brulebot Esto es real, esto es real, esto es real No, f*** La bruce no fue abajo, que estás haciendo Ah, broodmo Timber show, go f*** I have to go back I have to go back I have to go back You're dead No, 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 no Sí, porque tú no me caras, tú no me caras, tú no me caras, tú eres garbage, tú eres, literalmente, tú eres el counter de la f***ing PL, pero tú no haces nada, tú minas tus spells, tú no tienes los correctos itens, y tú haces algo extra. Yo, AA, ¿crees que te diga tu amigo que te haces el illusion? Tú eres under vision, bro. No importa, no importa. I let you guys play carry, f***ing low-ranked player take carry and he's doing this sh**. No van a Nor Tiburoncín, tan solo para el héroe, que frustrante, y la Nyx no le quema el maná al vele, el Timbersoh no le hace nada, ¿cómo se...? Yo estoy muy cagado, yo no puedo jugar tranquilo tampoco porque tengo mucha nube al contra, ¿cómo...? Oh no me encanta ... No voy a entrar, no voy a traer. Ah, no, a Marines. ¡Gracias! Se está rompiendo abajo la Brumar Ok, ya no hay que romper, ya no hay que romper El Timbersoft debería ir, supuestamente el Timbersoft No hay que romper, ya no hay que romper ¡Double kill! ¡Not yet! ¡Triple kill! ¿Qué harían hacer? Por favor, enlightenme, bro ¿Qué harían hacer? ¡Enlightenme, por favor! Si no tienes 25 estrellas bajitos crees Y debería ser solo bashing Que va a ganar tiburón sin un jajaja Repitan tiburón sin un jajaja Esto ha sido un juego, por favor ¿Puedes...? ¿Has escuchado lo que has dicho? ¿Has escuchado? Dice que Chivas no importa Se ha sacado Bloodstone en un Timbersoft En vez de simplemente un San Genkaya, weón No va a ayudarnos a Swen Ya fue, ya no puedo quedar FK Ya no pienso jugar ya, fue ya Nosotros lo metemos por las weasas ¿Cuál es la solución? A ver Si, weón Este Timbersoft no puede, weón Se ha hecho Bloodstone No se ha hecho San Genkaya Se ha hecho Bloodstone, weón Es un Timbersoft con Bloodstone Lootstone Por favor Y No se ha hecho Pero Yo Yo Enchid Anche, Anche, Enche O Enchid Yo Enchid Yo Y T Y Loot Z T Na 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 Loot Loot ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!